Muy buenas noches mis muchachos y como siempre bienvenidos a este live en esta noche espectacular de miércoles Bienvenidos al live más importante de sus fucking vidas, el live más importante de todo el internet Ya saben que en esta fucking aplicación existen dos tipos de lives El live más importante de todo el internet, el live del hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste Y los demás lives Saludos desde Perú, dicen por acá, ¿cómo estás? Tú leíste el método, dice Rainy, a mí no me engañas mi bro El método de cómo silenciar pendejos leí, así que toma, silenciado ¿Viste? Qué fácil Saludos mi bro, dice 22, ¿cómo estás? Saludos desde Sonora, México, dice Adriel Campas, ¿cómo estás mi bro? Bienvenido al live más importante de todo el internet Buenas noches hermano, dice William, ¿cómo estás mi bro? Hoy Martín, dice saludos Iván, ¿cómo estás? Carlos Andrés, dice ¿qué opinas de la Black Pill? Que es para nenas lloronas Buenas noches, llegando al live más tóxico de todo el internet, dice Toro, obviamente Ya saben que este es el live más tóxico de todo el internet Saludos desde Barcelona, España, dice Valentino Claro que sí Muchachos, muchachos, muchachos Tienen que ser más narcisistas Sean narcisistas Es el mayor El mayor atajo que van a tener en toda su fucking vida No es necesario, pero es un gran atajo Y ya saben que de esta vida hay muy poco tiempo Empiecen a ser vanidosos Todo lo contrario de lo que es un ñoño Eso es lo que tienen que ser El ñoño quiere usar la misma camiseta todos los días Quiere ser minimalista en ese sentido Puede ser minimalista, claro que sí Puedes tener un buen traje Un buen jean Un buen hoodie Y unas buenas gafas No necesitas gastar un montón de dinero Pero sí Ten lo mejor que puedas para ti Gracias por todos tus videos Dice Valentino Gracias a ti por el apoyo Mi bro No hay No hay diferencia más grande No hay discrepancia más grande Entre las quejas De las mujeres hacia los hombres narcisistas Y con la facilidad que caen en la cama De un narcisista Vuelvanse carismáticos Aprendan a hablar Con la gente Aprendan a hacer reír a la gente La mayoría de ustedes Mis brothers No tiene nenas No tiene bitches No tiene el deseo de las mujeres Porque se la pasa metido En su casa Matándote Matándose a pajas En vez de estar haciendo amigos En vez de estar conversando con alguien Con alguien Mi bro Cuando eres narcisista Mi bro Sabes que tu presencia Es un regalo para los demás Hay que salir de la cueva Exacto Para tener nenas Tienes que salir de la casa Sabías de eso Algunos Les sorprende Que les diga Que salgan de la casa De vez en cuando Para tener nenas Tienes que hablar con mujeres Sabías de eso Y si La vida es una mierda Mis brothers La vida te patea En cada esquina Así es la vida Ayer se subió un muchacho A decir Ay Es que tengo traumas Porque mi abuelita Se murió Las abuelitas Se mueren Sabías de eso Y las relaciones Se terminan Y las nenas Se van Así es la vida Si crees Que tienes traumas Si crees Si crees Que tienes problemas Y eso Usas Como excusa Para no salir De la casa Cuéntale esos problemas Cuéntale esos traumas A un niño Que tiene cáncer A un niño Que está a punto De morir Que le cortaron Todo el cabello Y que tiene que pasar 24 horas del día En la cama De un hospital Si logras Que ese niño Sienta pena Por ti Pues yo también Voy a sentir pena Por ti Pero si no No Todo eso Que llamas Traumas Que si Que mi mamá No me decía Que me ama Somos varones Nosotros amamos Ser amados Lo menos posible Que amor Más necesitas Que el tuyo Propio Bro Pura boludez Dice Benjamín Pues bueno Sube a hablar A ver Que me puedes decir Supongo que tu Tienes una gran Sabiduría Mi bro Verdad Benjamín Piensas que sabes Más que yo Verdad Sube a hablar Sube a hablar No Ya te dio Miedito Bueno Muchachos 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 Mira las mujeres Pueden ser gordas Las mujeres Pueden ser feas Y pueden ocultarlo Y le preguntan A sus amigas Y le dicen Y sus amigas Le dicen Ay no Tú eres hermosa Tú eres bella Tú eres Tú eres abundante Aquí no Aquí estamos Para decirte Tus verdades Para que aceptes Lo que no puedes cambiar Y para que nunca te Resignes Lo que Puedes cambiar Bien Vamos con el primer invitado De la noche A ver que nos dice En esta noche Espectacular De miércoles Con el hermano mayor Que siempre necesitaste Y que nunca tuviste Zbox Lo Lo Bueno No tiene internet Abundante en grasa Dice A ver Siguiente muchacho Alexander Tengo subido el volumen Alexander ¿Cómo estás? Hola Iván ¿Qué tal? Todo bien bro Eh Iván Yo tengo una Consulta Claro que sí Cuando Cuando la mujer Te pone Mejores amigos De Instagram ¿Debes responder O debes ignorar Algo más? Porque las mujeres Se usan así Creo ¿No? Ponen a los A los hombres Que Que tienen interés Bueno Que ellas están interesadas En ellos Mira en esta vida ¿Qué es lo más importante Para las mujeres bro? La atención y validación Que le dan los hombres Entonces ¿Por qué te suben A mejores amigos? Debes tu atención Y validación Te están farmando De hecho De hecho O sea Si sale el encuentro Es otra cosa Pero puede salirte El encuentro O estés O no estés En mejores amigos Ella debería estar Pensando ¿Por qué tú La pones O no la pones En mejores amigos? Ella debería estar Analizando tus historias A ver ¿Qué tú dices? ¿Qué estás haciendo? No tú Tratando de analizar ¿Qué es lo que ella está haciendo? ¿Y por qué lo hace? ¿Entiendes? La mentalidad de juego Y la mentalidad sin juego Vale A ver Que si te ponen O si Incluso si te da corazones Te puede estar dando Te puede estar farmando Por atención Para caer ¿No? Si Es carnada Vete a mi bro Ella debe caer En tus carnadas No tú En las de ellas Ella debería estar Diciendo Oye El Alexander Me puso En mejores amigos ¿Por qué será? Y luego me quitó Hoy me dio corazón Y ayer no me dio corazón ¿Qué significa eso? Tú no deberías De estar pensando En esas cosas Verdad No es que sea Narcisismo Narcisismo A veces me meten En mejores amigos Y después me sacan Y digo ¿Por qué hacen eso? ¿No? Si Estoy cayendo En su marco mental Obvio Estás cayendo En su marco mental Pues mi bro Bueno Vamos con el siguiente muchacho Gracias por estar En el live Del hermano mayor Y Vamos a Matt Castro A ver ¿Qué nos dice? Matt Castro ¿Cómo estás? Y a lo que hermano ¿Cómo te va? Perfectamente Mi bro ¿Qué tal? Verás Tengo una Una pregunta Así bien chévere Chévere Porque O sea Yo ya tengo mi moto Tengo 20 años El caballito Y todo eso Y como tú dices No es tanto un motor Pero Sí Es cilindra de 200 Ya Pero quiero Elevar Mi nivel Te podría decir Porque mi vida O sea Me comí unas 40 50 Pero Allá Las élite Las modelo O sea Quiero llegar a ese punto ¿Qué recomendarías tú En este caso? Porque o sea Nenas tengo Pero quiero Unas más Más chévere O sea Ya tipo modelo Te podría decir Pues necesitas Más narcisismo Y más juego Mira si una mujer Te pregunta Con cuántas mujeres Has estado ¿Qué le dirías? En la última semana No las he contado Más narcisismo Bro Tu chaga Le vas a decir así Le vas a decir ¿Has tomado café? Te voy a decir Sí ¿Has contado cuántas tazas de café Te has tomado En toda tu vida? Ay chucha Te falta esa sensualidad Está bien lo que dijiste Es juego Pero te falta Más juego Eso Te estás garchando nenas Pero quieres garcharte Más nenas Y más ricas Necesitas más juego ¿Verdad? Eso es Pero ¿Qué consejo me darías? O sea Ya como que soy narcisista Ya tengo mis cosas Aparte escribo libros Aparte Estoy yo se ha enfocado Y aparte me valen verga las manas No le respondo tres días Y luego vuelven y ya Y me ruegan que se meta Como dices Yo sé Yo sé en qué punto estás Tú eres un alfa menor Mi bro Es lo que se llama Un alfa menor La cantidad de nenas Que te has garchado Y las cosas que estás haciendo Dictan que eres un alfa menor Es más Si haces el test De tu valor en el mercado sexual Te va a salir eso Yo ya sé Solo hablando contigo Tienes que subir a alfa Alfa puro alfa Eso Son cosas Son cositas Además del valor en el mercado sexual Son cositas Cómo tú te expresas Qué es lo que dices Por ejemplo Con el tema de la moto Ya En vez de decir Lo que me dijiste ¿Qué podías haber dicho? Mi moto es la mejor del mundo Y me vale verga lo que digo Muy directo Muy directo El juego Viste lo que te dije De la taza de café Viste lo sensual Que fue Indirecto Ambiguo Como una novela erótica femenina Y eso es lo que tienes que aprender Y como qué consejos me darías Para O sea Que mi mente sea más creativa Y más Y lógica Se podría decir Tú escribes libros Me dices ¿Verdad? Sí Escribo libros O sea Puedes saber Tal vez Lo que me caga Es que Que estudié una ingeniería Ingeniería en Mecánica En el spot Pero Pero Tienes que ser lógico Y en las noches Quieres ser sensual Eso va a ser un impedimento Pero por ejemplo O sea Ingeniería mecánica No es que tú sigas las reglas Sino Tú eres creativo O sea Tú le das solución A los problemas Tienes que pensar Para dar solución ¿Y qué Y qué es lo que menos Les gusta a las mujeres En esta vida? Que Que alguien les dé solución A los problemas Por eso la ingeniería Y el juego Son dos cosas opuestas La ingeniería es lógica El juego No es lógico El juego Es sexual Sensual Es de las sensaciones De lo que ella siente Cuando habla contigo ¿Viste? Sí Entonces Creo que eso Podría ser Como un punto Que me baja ¿No? Pues tienes que Aplicar Esa sensualidad A tu vida Mira La próxima vez Tú tienes nenas En este momento Tienes opciones ¿Verdad? Ajá ¿Ya cuántas opciones tienes? Tengo en este momento Cuatro Ya Perfecto Vas a tomar Esas cuatro opciones Y vas a empezar A salir un poco más Con ellas Mi bro ¿Ya? Y vas a practicar Lo que estamos conversando En este momento Mira 80% De tu personalidad Ya Es tu voz Es lo que dices ¿Ya? Y yo sé que en este momento Estás teniendo resultados Porque Por todo lo que me cuentas Pero si quieres más resultados Vas a tener que Practicar eso Cuando salgas con estas nenas ¿Ya? Quiero que las choques ¿Ya? ¿Con qué? Con que vas a verte Completamente diferente Vas a verte mejor Vas a tener mejor estilo Vas a hablar con mejor cadencia Vas a ser más narcisista Y más sensual En todo lo que les dices Cada cosa que tú les digas Tiene que ser un misterio Envuelto en una niebla Mi bro Todo va a ser indirecto Y nunca te vas a validar Es decir Que yo sé que estás cumpliendo Ciertas reglas del juego Pero si quieres mejores nenas Vas a tener que cumplir Más reglas del juego ¿Entiendes? Vas a tener que ser más ambiguo Sí, sí Esa amigüedad me falta Más indirecto El juego es Es que es que Bueno El juego mientras más lo desarrolla Se vuelve más sutil ¿Ya? Al principio el juego Es como una herramienta Es como un martillo ¿Ya? Donde vas Puta Pa, 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 pa Vas pegando Y vas clavando Literal Luego Luego se vuelve como Como un aroma Nomás Que ella siente Pocos Pocos llegan A este nivel Sí, sí Eso me doy cuenta O sea Realmente tendría que Hacerme famoso Creo O algo así Tal vez Tendrías que ser famoso Por tu personalidad ¿Viste? Quiero que Donde tú vayas Donde tú vayas O con las nenas Que tú te juntes Digan Wow ¿Cuál es tu nombre, bro? Kevin Castillo, bro Ya Kevin Crean el Kevin Oye, ¿por qué el Kevin hace esto? ¿Por qué el Kevin hace lo otro? ¿Por qué el Kevin Me dijo esto? Eso es lo que tienes que Esa es el tipo de fama Que necesitas No la fama De salir en los periódicos Te ayuda, obviamente Y de tener un montón De seguidores en Instagram Pero esa fama De lo que ellas sienten Cuando están contigo Esa es la fama Que necesitas ¿Entiendes? Necesitas más juego A ver Entonces Pongamos Otro ejercicio Digamos que Tú cuando tienes un encuentro ¿Dónde las llevas, por ejemplo? Por ejemplo Les llevo siempre A un mirador Que hay por mi casa Y les llevo Con unas latas de cerveza Que tienen 9.7 de alcohol Que es como que Las manes Nunca tomaron eso Pero yo les llevo esas Y Saca la puta rápido Y luego le llevo a mi casa Con la excusa de No que vengan a mi casa A hacer lo que tenemos que hacer ¿No? Si no indirecto Digo ¿Quieres conocer mi tortuga? Y no tengo ninguna tortuga Y la manco Sí, sí, sí quiero Bien Es un buen nivel de juego Pero no vamos a necesitar subir Ahora Les llevas a un mirador Con unas cervezas Estás con Estás con ella En el mirador Con las cervezas Está todo en silencio No se dice nada ¿Qué le dirías Ese momento? Chucha A ver Le diría que ¿Cuántas cervezas Te puedes tomar Antes de que Que yo me chume O que ella No, no, no Eso es lo que tú Le vas a decir Es decir ¿Y cuántas cervezas Te puedes tomar Antes de ¿Y qué Antes de que le dirías Por ejemplo El complete Complete la frase ¿Cuántas cervezas Te tomarías Antes de Ir a conocer Un lugar mágico En mi Casa? No Ya te fuiste Por el lado directo Mucho Vamos Más sensualidad Más sentidos ¿Con cuántas cervezas Estarías dispuesta A Conocer El Mundo exótico Que te preparé? Puedes Puedes sumarle Lo de la moto Por ejemplo Ajá A ver Pues decirle ¿Cuántas cervezas Te tendrías que tomar Antes de arriesgarte A morir conmigo En la moto? Ay, hijo de puta Porque O sea Me funciona Ahorita No Pero Sí Pero dice Que quieres Mejores ¿Verdad? Ese morir En la moto Eso Esa Borrachera Que le estás Incitando Eso Eso Genera un pico Emocional ¿Entiendes? Sí Garcharte Las nenas Que te estás Garchando En este momento Te está sirviendo Lo que estás Haciendo En este momento Pero si tú Quieres subirle Al level Tienes que generar Más picos Tienes que ser más ¿Viste esa conversación? Esa conversación Es diferente ¿Verdad? Porque la otra Conversación Aquí ¿Cuántas cervezas Te tomarías Antes de Desnudarme Así? Te va a funcionar Obvio Obvio Que te va a funcionar En muchos casos Con las nenas Que te estás Garchando En este momento ¿Cuántas citas Debemos tener Para que Te presente A mi tortuga? Se va a reír Es un pico emocional Reírse es un pico emocional Pero si quieres Garcharte Nenas Modelos Ricas O 18 añeras Que están aquí Con las hormonas De acá arriba De esas bien ricas Necesitas Ese tipo De conversaciones Ese es el paso De juego A juego Y a un juego Un poco más superior Más sutil ¿Me entiendes? Sí, loco Pero es que Eso me falta O sea, tú Tienes la respuesta Al segundo O sea, lo máquinas Así de una O sea, eso 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 quiero yo Aprenderlo un poco mejor Es que Es que es práctica Me bro Por eso te digo Las cuatro Las cuatro opciones Que tienes Utilízalas para practicar Ya Sí A esas se les va O sea Necesito que sea un shock Esa es tu misión Ya De lo que tú Generalmente llegas Y le dices Ah, hola feita Pa, pa, pa Ya Que es el juego básico Llegas y tienes que decirle Algo más Y la conversación Tiene que ser De esa índole Y ella Y ella Va a entrar En tu marco Y te va a decir No sé Tú cuántas cervezas Te tomarías Te puedes tomar Sin emborracharte Te va a decir Ella ¿Qué le dirías? Por ejemplo A ver, ahorita Tengo una muy buena A ver si me Me dices Si está bien o no A ver Verás, yo tengo Un pentagrama De un diablo aquí Un Luzbel En mi brazo Yo una vez A una nena Le dije Bueno, en este caso Digamos ¿Cuántas cervezas Te tomarías Para hacer mi sacrificio? Y para que le indico Es buena Es buena O sea Es emocionar ¿Te parece bien? Me parece bien Además lo estás juntando Con algo que ya tienes Pero ella te va a devolver La pregunta Y ahora Quiero que pases Este test Que va a ver Porque mira Mientras la conversación Más sensual sea Y ella esté Más metida En la conversación Más test Te va a hacer Entonces ella te va a decir Ay, no sé ¿Tú cuántas cervezas Necesitas Antes de Chumat De embriagarte ¿Tú qué le respondes? La verdad Depende Lo que me diga Mi Mi diablo Luzbel No No Estás respondiendo Directamente La pregunta Bueno Hasta aquí llegó Tu lección Compre el curso Cómo pasar Los shit test Y tener conversaciones Que lleven Al sexo Sí Ahí te explico Cómo pasar Los shit test Ya estaba entendiendo Pero sigue sin entender Necesita Una lección Más Necesita Todas las lecciones Que están Ay, perdón En mi curso Cómo pasar Los shit test Y tener conversaciones Que lleven Al sexo Bueno Vamos con el siguiente Muchacho Y Vamos con Samu A ver Que nos dice Samu Hola Hola Cómo estás Iván Barca Un placer Siempre Conversar contigo Muy buenas noches De todo el público Bien Bien Marca Acá muy atento Realmente A todas las recomendaciones Muy atinadas Espero que tienes Mucha habilidad Mental Bien inmediato Para poder Sortear la frase Indicada Y eso habla Bastante bien De tu habilidad Natural Yo tenía una pregunta Iván Producto De todas De todas Las drogas Mi bro Bueno Bueno Mira Mira Este No Tenía una pregunta Mira Este Porque yo Estudiaba mucho Sobre el tema De la hipergamia Que la mujer Siempre busca un hombre Que sea superior Que tenga poder Una buena renta personal Un buen estatus Socioeconómico Si tiene auto Particular Mejor Un departamento Donde poder llevarla A vivir Pero también veo Que hay un contenido Que se contrapone Porque a veces También soy muy curioso Y así Recepciono contenido Y dicen De que un hombre Que no tenga Un buen estatus O una buena renta personal También puede ligar Tanto como un hombre Me entiendes Con poder Que activa La hipergamia En la mujer Al mismo nivel O más No sé tú Que nos puedes desarrollar Me gustaría escuchar Tu opinión Tu observación Respecto a ese tema Y yo muy Muy activo Para poder escucharle Claro que sí Mi brother Dame un segundo Que aquí tengo Una hater Ojalá quiera subir A putearme en persona Milagros Por favor Suba Te necesitamos Después De conversar por acá Para que subas Y Eches hate Que aquí Somos amantes De los haters Mira Hay una cosa Que es El valor En el mercado Seguro Milagros En realidad Se enamora De ti En realidad Es la forma Que utilizan Normalmente Para Llamar Atención O sea Que mujer No a estas alturas Pero bueno Mira Hay dos cosas Diferentes La una es El valor En el mercado Sexual Ya Y la otra Es la hipergamia Son dos Cosas Completamente Diferentes El valor En el mercado Sexual Mira Porque se llama Mercado Sexual No se llama Mercado Porque es como El tianguis Donde vas Y compras Algo Donde compras Carne Se llama Mercado Porque hay una Oferta Y demanda Ya Y se llama Sexual No porque No Porque sea Del coito O sea Del acto Sexual Se llama Sexual Porque todo Lo que Lo que Lo que tiene que ver Con la reproducción Sexual Con la reproducción Que intervienen Dos géneros Se llama Sexual Que quiere decir Esto Mercado Sexual Que hay Oferta Y demanda De todo Lo que Un sexo Puede Ofrecerle Al otro En el caso Del hombre El hombre Puede ofrecer A la mujer Un montón De cosas Puede ofrecerle Plata Puede ofrecerle Estatus Puede ofrecerle Ayuda económica Dirección O puede ofrecerle Incluso su misión A través del matrimonio Puede ofrecerle Lo que ofrecemos Aquí Emociones fuertes A aventuras A aventuras sexuales Y dominancia Psicosocial Todo eso Interviene En el valor Del mercado Sexual Entonces Lo que tú Dices Al principio Eso es Valor En el mercado Sexual Que quiere decir Que los hombres Que tienen Más cosas Que ofrecerle A la mujer Obviamente Tienen una ventaja Al momento De obtener De ellas Lo que Los hombres Quieren Que generalmente Es el delicioso Que es lo que creen Que creen Que quieren Los hombres Pero más Específicamente Lo que los hombres Quieren Es el deseo Genuino De la mujer A ningún hombre Le gusta Saber O enterarse De que está pagando Por sexo Pero la mayoría Lo hace ¿Entiendes? Y la mujer Obviamente También tiene su valor En el mercado sexual Ya Según lo que ella Puede ofrecer al hombre Que generalmente Es su mayor Etapa de belleza Y juventud Su cuerpo Básicamente Es lo que ofrece ella Y obviamente El matrimonio Darle hijos Etcétera Etcétera Todo eso interviene En el valor En el mercado sexual También le podría dar Un poco de estatus Obvio que sí Si es una chica Que está súper rica Etcétera Etcétera O si ella también Es hija de algún millonario Eso es el valor En el mercado sexual Ahora la hipergamia No es una métrica Objetiva Como el valor En el mercado sexual La hipergamia Es un sentimiento Femenino Es una estrategia Femenina Que viene Dentro De su cerebro Primitivo Las mujeres Necesitan sentir Con alguien Que sienten Que es superior ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia Entre valor En el mercado sexual E hipergamia De esto hablo a detalle Por cierto En mi libro Sigma Mentalidad para un mundo caótico Ahí te explico a detalle Que es el matrimonio Y la hipergamia El valor en el mercado sexual Y como se diferencian Entre ellos Entonces Obvio que un hombre Que no tiene Que tiene Digamos No tan alto valor En el mercado sexual Puede hacerle sentir A una mujer Que él es superior A ella De hecho De eso se trata El juego El juego Se trata De hacerle sentir A esa mujer Que tú estás Por encima de ella Todo lo contrario Del antijuego ¿Verdad? Hay seres Hay hombres Que tienen un alto valor En el mercado sexual Pero tienen Antijuego Kaká Will Smith Johnny Depp Todos ellos Teniendo el alto valor En el mercado sexual Que tienen Le han subcomunicado A su mujer Que están por debajo De ellos Y siempre lo he dicho Los malandritos De la calle Que no tienen un carajo No tienen donde caerse Muertos Los que están en la cárcel Inclusive Los asesinos en serie Le subcomunican A la mujer Mediante esas emociones Fuertes Que están por encima De ella Y con juego Nosotros Los que estamos aquí Los que practicamos El lenguaje De las mujeres Tenemos Que ser Un reto Para ellas De hecho Eso es el juego Si pudiera definirlo En palabras cortas El juego Es el hábito Constante De ser un reto Para las mujeres Viste Entonces Yéndonos A la conversación Que estaba teniendo Con el brother Anterior Con Kevin Todo eso Todo eso Que yo le estaba Diciendo Que tiene Que la manera En esa Que tiene Que hablar Con una nena Es para Subcomunicarle Que tú estás Por encima De ella Así que Obvio Que puedes Sin tener tantas Cosas Aplicar juego Ahora Hay mujeres Que ya tienen Establecido En su mente Un valor mínimo En el mercado Sexual Que tú debes Tener Para interactuar Con ellas Ya Entonces Si Por ejemplo Hay una chica Que Fue a Harvard No va a salir Con un tipo De Ecuador Que Es Conserje Por ejemplo Porque tal vez En su mente Su padre Le dijo Que ella Es mejor Que es lo mejor Del mundo Que estar en Harvard Es del pico Entonces Por más que ese hombre Tenga Juego No va a entrar A jugar Eso se llama En la escalera De la obsesión Eso se llama Cumplir Sus requisitos Mínimos De atractivo Diferentes mujeres Tienen diferentes requisitos Mínimos De atractivo Diferentes mujeres Tienen diferentes Apetitos Por el peligro También Hay mujeres Que No les importa La plata Pero si no eres Mínimo Dealer Si no eres Mínimo Drogadicto No te regresan A ver Diferentes mujeres Difieren En cómo Perciben El poder Si Entonces En qué Se reduce Esto A la parte Pragmática Que es lo Que es lo Que nos Interesa Tú debes En primer lugar Obviamente Tratar de subir Tu valor En el mercado Sexual Lo más Que puedas Porque Obviamente Un mayor Valor En el mercado Sexual Es una Es una Mejor Vida Eso es Innegable Y eso Sumarle Juego Ya Que es el caso De Leo DiCaprio Que es el caso De los Hosts En Japón Que es el caso Del mismo Tate Si Subir El valor En el mercado Sexual Más juego Es el ideal De todo Hombre Si tu valor En el mercado Sexual No es tan alto O si estás En el proceso De subir Tu valor En el mercado Sexual Obviamente Que tienes Que aprender Juego Y aplicarlo Y obviamente Que vas a poder Tener nenas Pero como puedes Ver La gran paradoja Del valor En el mercado Sexual Y la hipergamia Es que Mientras más Subes De valor En el mercado Sexual Menos satisfecho Te sientes Con las mujeres Que te estás Garchando Como es el caso De Kevin La mayoría De aquí La mayoría De muchachos Se han garchado Una Dos nenas Y les gustaría Tener más nenas O no se han garchado Ninguna No se garchan Nada Kevin Se garcha 40 nenas Que para cualquiera De los muchachos Que estamos aquí Sería genial Pero él no Él dice Yo quiero más Y eso es un Es un fenómeno Que les pasa A todos los hombres Tengo Tengo amigos Que son alfas Y tienen ese Exacto mismo problema Dicen Ah si ya me estoy Garchando esta nena Universitaria Esta otra nena Pero no Yo quiero una modelo Y quiero una modelo Y el otro dice No yo quiero una modelo Que sea rubia Entiendes Entonces Es un juego Sin fin Ya En el que Esas dos variables Van a dictar Que calidad de nenas Tienes Que tan dispuestas A ser parte De un harem Van a estar Esas mujeres Si Porque hay hombres Que tienen Que tienen que dar Su vida Para estar Con una mujer Que le gusta Este es el matrimonio Viste Los dos están Más o menos Al mismo nivel En el valor Del mercado sexual Mientras que otro hombre Que está un poquito Más de arriba O tiene un poquito Más de juego Puede tener A esa misma mujer Que el otro hombre Necesitó dar su vida Puede tenerla Solo como un garche De fin de semana Viste Bueno Fue una explicación Un poco larga Y complicada No, no, no Excelente No, se entendió Perfectamente bien O sea Hablaste por ejemplo Del tema De la hipergamia Muy bien explicado Y el tema también Del valor En el mercado Sexual Digamos Ahora El tema De cumplir Los requisitos El tema Del atractivo Algo Un punto Porque te escuché También decir En un momento Que el instinto primario De la mujer No siempre necesitan Digamos Alguien que les brinde Seguridad Confianza Protección Y esto a veces Lo encuentran En el tipo Que es rebelde No narcisista El que rompe las reglas Por eso mencionabas Al tema del dealer Y todo ello Y tal cual Y bristofilia Ahora por ejemplo El caso de Wade Wilson Tú ves que un montón De chicas Lo piden bajo sus sábanas Hacen colecta económica Para poder pagar la fianza Y el que le puede proporcionar A las mujeres A toda una A la esfera femenina Así que es un tipo Que prácticamente Está en prisión Y sí, sí Tal cual Y también el ejemplo Del cacá Mencionaste John Deeb Will Smith Pese a tener Una bonanza económica Importante Igual mira como Le han perdido el respeto Sus mujeres Así que no Bien detallado Va bien a Kevin Decirle De que una de las frases Que le podría ayudar Sería Debería decirle Te invito a calcular Juntos Con cuántas cervezas Mi tortuga Se podría embriagar ¿Cómo? Interesante Le podría decir Esta frase Te invito a mi casa Para que tú veas Y calculemos juntos Con cuántas cervezas Mi tortuga Se podría embriagar Es buena Es buena Es una frase Que te va a dar Muchas nenas Pero eso es lo que Él quiere subir más O sea Quiere perfeccionar Y otra cosa Perdón Te voy a bajar Porque de esta Sí, dale Gracias Muchas gracias Mi bro No, gracias Miren Con el tema De Wade Wilson Les voy a decir Una cosa muy importante Han visto Que en entrevistas Y todos lo hemos visto Que actores O incluso políticos Los periodistas Les faltan el respeto ¿Lo han visto O no lo han visto? Sube a milagros Dice Sí Ustedes han visto Que a algún periodista Le falta respeto A Wade Wilson No 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 En las entrevistas A los asesinos En serie Los periodistas Están Cagando Del miedo En todas Las entrevistas Han notado Que a las mujeres Les gusta Ver películas Perdón Les gusta Ver documentales De asesinos En serie Es porque Les gusta Ese Ese poder Que ellas Ven en esos hombres De que nadie Les falta el respeto Porque saben Todos sabemos En el fondo Que ese hombre Está dispuesto A matar Y que más Supervivencia Que estar dispuesto A matar Y haberlo hecho Entonces Eso es lo que Les produce Excitación A las mujeres Así funciona Su cerebro Bueno ¿Qué opinas ¿Qué opinas De los dandys Como método De seducción Que puede ser Muy efectivo O sea Esto lo hablo En mi curso De narcisismo 100 cosas Que un narcisista Nunca haría Y tener Y como tener Una personalidad sexy Pero hay cierta Faceta De las mujeres Ya Porque como les digo Diferentes mujeres Observan el poder De diferentes formas En mi En mi curso De narcisismo 2 Como tener Una personalidad sexy Les explico Porque a las mujeres Les gustan Los dandys Los hombres Que son metrosexuales Y se cuidan A sí mismo Al extremo Esa es una señal De realeza Dice ¿Puedo ser caballo Y proveedor A la vez? Sí Pero nunca vas a ser Tan bueno Como el que Solo es caballo Milagros Dice Les regalo Mi curso Para que no vean Payasadas machistas A ver Regálamelo A mí A ver Es más Sube a hablar Sube a hablar Para que Promociones tu curso ¿Dónde está Milagros? No me sale En la lista De invitados Milagros 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 ¿Por qué no me sale En la lista De invitados? No, no me sale No, no me sale Definitivamente No me sale Pero bueno Aquí amamos A los haters Pero bueno Bien Muchachos No hemos llegado A los 100 mil likes ¿Cómo Como habíamos quedado Es que cada vez que Se sale A ver Por acá Dice que es un hater ¿Dónde está? César es un hater Hayonir Es un hater A ver Vamos a subir Un hater No saben No saben que Aquí amamos A todos los haters Maestro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maestro Maestro Gusto subir acá Y poder escuchar Directamente Me tocó escribir Que eras hater Para que me subieras Pero la verdad La verdad Admiro La verdad Admiro el trabajo Que haces Yo les recomendaría Y no sé Si de pronto Me puedas contratar Para ayudarte A contestar Muchos de los mensajes Que escriben Acá los jóvenes Porque he venido Haciendo ese trabajo Ahorita Están preguntando Si tener moto Es alfa Si tener un arete Es alfa Entonces yo les estoy Dando ahí consejos O sea Estoy haciendo tu trabajo Bro Ahí en la caja De comentarios Me parece perfecto Deberías Estar contratándome Para pues Dividir ganancias Y poder tener ahí La oportunidad De ayudarte Mientras tú hablas Aquí con las personas Que subes Y yo voy contestando Los mensajes Pero ya puedes hacer eso Puedes hacer tu propio canal Con mis videos ¿Sabías eso? Si Y como funciona ese tema Porque la verdad Yo soy nuevo en esta plataforma Y no entiendo Como funciona este tema Nada es fácil Mira No sé si se han dado cuenta De que Tengo un montón De afiliados Tengo otros canales Que también venden Mis cursos Y puedes ganar El 40% De comisión Mi bro Lo único que tienes que hacer Es bajarte mis videos Poner Hacerles alguna edición Hacerles algo chévere O puedes hacer una Un compilatorio De mis mejores momentos Y subirlo a tu propio canal Perdón Barco Acá hay un tal Papu Que dice que me baje Suba Papu Y me baja usted Si puede Porque ya Barca Me subió Y ya estoy hablando con él Entonces yo no No encuentro aquí razón Para que me baje Qué pena maestro Si Si bueno Entonces como te iba diciendo Haces tu propio canal Y si tú por ejemplo Como dices Eres súper bueno Para responder las preguntas Pues haces tu propio Grupo de Telegram Y puedes ganar La comisión de la venta De los cursos No tenía ni conocimiento Tengo este canal hace poquito Pero te iba a preguntar Una cosa Barca Que me causa curiosidad Espérame Escríbeme un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Si quieres ser afiliado Y te mando la guía De cómo hacerlo Por si acaso Perfecto Ibanbarcamafia Arroba gmail.com Perfecto Ya lo grabé Yo tengo memoria fotográfica Te iba a preguntar Una cosa Barca Que me causa curiosidad Aquí hablando ya Dentro del terreno De lo serio Claro ¿Qué pasa cuando vos te enfrentas? Porque yo tengo la respuesta Yo sé cómo hacerlo Y lo he hecho en mi vida Pero quiero escucharla De la persona Que está dedicado a esto Como profesión Que es lo que veo de ti Yo veo que vos estás Enfocado en esto Como profesión Yo no Simplemente he actuado En mi vida De acuerdo De manera natural A lo que considero Dentro del instinto Pero vos cuando te enfrentas A una persona O a una mujer Como lo mencionaba Este señor Kevin No solamente que sea modelo Sino que sea inteligente Una abogada Una persona Una mujer que esté Dentro de esas esferas Intelectuales ¿Cómo lo haces tú Barca? No sé Tú ya tienes la respuesta Entonces ¿Por qué no Nos la dices? Pero bueno Tú eres el profesional ¿No? Yo lo diría Dentro de mi instinto Como lo he hecho A lo largo de mi vida Pero vos Como profesional Como maestro De esa seducción Y de ese juego ¿Cómo lo harías Barca? No tengo ni idea ¿Por qué no nos lo dices tú Que ya tienes la respuesta? ¿Lo dices Como para Tratar de zafar La respuesta Que tú consideras O lo dices simplemente Porque realmente No lo sabes? No realmente Porque yo considero Barca Yo considero Que una persona Que esté especializada En el juego De la seducción Como tú Debe tener la respuesta A esta pregunta Que de alguna u otra manera No es tan compleja No, no tengo la respuesta Mi bro Porque tú no nos la dices Y no las compartes A ver si le animas Aquí a los muchachos A unirse al grupo Que vas a abrir ¿Cómo lo haría yo? Bueno, pero Primero el maestro No, yo lo sé Listo, está bien Está bien No sabes Voy a comprarte la idea De que tú no sabes Cómo enfrentarte A una mujer Que es intelectual Que no solamente Tiene buen cuerpo Y buen físico Sino que aparte de eso Tiene gran conocimiento En su mente ¿Cómo lo haría yo? Pues el fuego Se combate con el fuego La intelectualidad Se combate con la intelectualidad Con el conocimiento O sea, tú te vas a poner A debatir con ella No, no estoy diciendo eso Yo no dije eso Está diciendo algo Que yo no dije Estoy diciendo Que la intelectualidad Se combate con intelectualidad Una cosa es hablar Con una mujer Que simplemente Tiene una buena figura Por el caso Como decía Kevin De una modelo Digamos como Yo creo que Ronaldo Con Georgina No gastó mucho tiempo Mucho esfuerzo Es una mujer Que evidentemente De acuerdo a lo que ha mostrado En su documental Es una mujer Totalmente vacía En su mente Supremamente material Supremamente Materialista Fuera del concepto De la intelectualidad Yo me pregunto Una mujer Que sea así De ese calibre Pero que aparte Tenga esa intelectualidad Si yo no tengo Esa capacidad intelectual Difícilmente Puedo entrar En una conversación Con ella Es lo que yo considero No siendo yo profesional Por eso vengo aquí Donde el maestro A que me informe Cómo lo haría el maestro Pero si tú ya sabes La respuesta Entonces ¿Cuál es el motivo De la pregunta? Si tú ya sabes La respuesta Bueno Yo creo que estás evadiendo Esa pregunta Que te estoy haciendo Ya lo has hecho Como la cuarta vez No entiendo por qué Porque aquí estamos ayudando A las personas Que no saben Tú sí sabes Y tú vas a No, no, no Escucha Barca Yo no dije que sabía Porque yo no me dedico A esto de manera profesional No, pero tú dijiste Que tú ya sabías La respuesta Desde la experiencia Desde la experiencia Barca Desde la experiencia Desde la experiencia Porque yo no me tomo Esto como profesión Si no lo hablo Lo hablo Desde la experiencia Yo no me he sentado A leer ningún libro En mi vida De cómo conquistar Una mujer He tenido mujeres He tenido mujeres Sí, no, no, no O sea, no lo he hecho Ni tampoco me interesa hacerlo Creo que las personas O los hombres Que se hacen llamar alfas En ningún momento Están buscando Ni la aprobación Ni buscar Cómo Guía Encontrar conocimiento Para Aplicarlo en el juego Una mujer Creo yo eso No creo que Se sienten a leer Un ya como Casanova Se siente a leer Cómo conquistar una mujer Simplemente se les da ¿Cierto? Simplemente pasa Entonces Como yo no soy Un profesional En el tema Y no te lo digo Menospreciando tu profesión Me parece muy bien He visto tus videos Muchos Estoy de acuerdo Con muchas cosas De las que mencionas Muchas otras No estoy de acuerdo Pero estoy de acuerdo En muchas cosas Muchas de las cosas Que tú mencionas Sin que tú Tú las hayas mencionado Yo las he vivido En experiencia Y no tanto De manera negativa Hacia mí Sino de manera negativa A las mujeres Que he aplicado O sea que Con las ¿Y en qué cosas No estás de acuerdo? Por ejemplo Por ejemplo Ayer te vi Tratando de debatir Con otra persona Quién era alfa Y quién no era alfa Me parece que eso Y curiosamente No me imagino Un alfa Tratando de demostrar Que lo es O tratando De menospreciar A otro Que no lo es Simplemente Alfa No atacaría A otro alfa No lo veo así Aunque puede llegar A suceder No lo veo Como un comportamiento Que realmente Reivindique El conocimiento Que tú estás mencionando Que es muy bueno ¿Y tú eres alfa bro? ¿Tú te consideras alfa? No, no, no No me interesa Ni siquiera saber Si lo soy o no lo soy ¿Sí? Ni tampoco voy a preguntar Si lo soy o no lo soy Simplemente soy Como soy ¿Sí? Y para evaluarlo Para dar un concepto Propio de mí mismo Pues es difícil ¿No? Sería como encontrar La respuesta socrática A quién soy yo ¿No? Ni Sócrates Lo pudo hacer Entonces yo tampoco Voy a entrar en ese juego A decir Yo lo soy Pero sí me gustaría entender Es el tema De cómo ingresar En la mente De una mujer Que tiene conocimiento Y no solamente tiene curvas Eso sí me parece Curioso e interesante Claro Por ejemplo Si una mujer te dice Oye ¿Qué es socrático? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué es socrático? Pues no Le diría que Tendría que llevarla Demostrárselo En un lugar Diferente al que Estamos hablando ¿En Grecia? Sí podría ser O en Atenas O de pronto En Nueva York Podría trasladar El conocimiento griego A ese lugar Ah sí Porque Sócrates Visitó Nueva York Repetidas veces En su vida Por supuesto Por supuesto Ahí me daría cuenta Si la vieja Sabe filosofía O no Se supone Que tiene que saber De filosofía Porque como tú dijiste Te estás encontrando Con una mujer No No necesariamente No sé Porque la estoy conociendo Por ejemplo Eso que tú dijiste Me da certeza De que sí sabes Quién fue Sócrates Si tú no hubieses sabido Que cuando hablé de Nueva York Tú hablaste de Grecia Pues una persona Que no sabe quién es Simplemente ni sabe De qué estoy hablando Pero una mujer sí Ahora No significa Que yo quiera conquistar Mujeres Que sean intelectuales No Mi pregunta Es esa barrera Que se llega a colocar ¿Cómo la podría resolver? Desde una persona Que se dedica A ese tema Como el tuyo Mira bro Yo en toda mi fucking vida De garcharme Nenas De los 18 A los 24 años Nunca una mujer Me ha dicho Oye ¿Quién fue Sócrates? Tal vez nunca te hacen Tal vez nunca has buscado Una mujer que valga la pena Tal vez Tal vez Lo que puede estar pasando Porque conquistar bruticas Es fácil No sé No sé No sé tú Pero también estás Estás conquistando mujeres De 35 para arriba No Estoy conquistando mujeres Que tengan de pronto Una base intelectual superior ¿No? Ajá Abogadas Que he conocido muchas Y que están muy buenas Es más ¿Qué más te han preguntado? No sé Te han hablado de política Total Sí Y mujeres muy lindas Físicamente De política ¿Cuántos años tenían? No recuerdo De 30 para arriba No, no, no No sé No ganemos a nadie Es que no sé No sé Bueno Yo digo una cosa Yo digo una cosa No, no, no O eran gorditas O eran feitas O tenían de 30 para arriba No No, para nada ¿Qué mujer va a venir Para nada Te digo una cosa La mayoría de mujeres De la clase alta Que son abogadas Que yo conozco Están podridas de buenas Están podridas de buenas Y las mujeres que yo te hablo Es eso Son mujeres Que tú ves la casta De una vez en la piel Tú las ves en los ojos Las ves en las figuras Se la pasan en el gimnasio Son abogadas profesionales Trabajan en departamentos Y en entidades públicas Y están podridas de buenas Están riquísimas Pero no solamente Es conquistar Porque estén buenas Sino que hay una barrera Más grande Que no cualquier persona O cualquier hombre Podría llegar a superar Que ese es el tema Y que no son brutas Son inteligentes Entonces son doble Son doble el problema O doble la situación ¿Y tú las conquistas Hablándoles de filosofía? Empiezan a tocar los temas Ellas Algunas Como por ejemplo Dime alguna conversación Que hayas tenido Con alguna de ellas En este momento No recuerdo No recuerdo exactamente Qué conversación Tendría que entrar A realidad No ha pasado Seguramente Te estás inventando Todo eso Pues De pronto sí Me lo estoy inventando Para sorprender Porque dijiste Que tenía memoria fotográfica Sí Tenía memoria Para grabar emails Ah Ni una conversación Que hayas tenido Con una mujer inteligente ¿Te acuerdas? No hace parte No vale la pena Aquí resaltarlo Simplemente que quiero Quiero conocer Esa respuesta Y la estás dilatando mucho O no sabes Cómo conquistar Una mujer O sea Todo esto que me hiciste Puedo llegar a recordarlo Que has conocido Que has conocido Nenas inteligentes Que están buenotas Que no sé qué Pero no te acuerdas No, no, no Pero es que vos nunca Has conocido una mujer Ah, te pregunto Iván Vos nunca has conocido Una mujer inteligente Que esté buena No, no, no Acuérdate Necesito que Así como yo me acuerdo No, 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 no No, 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 no No, no, no Te pregunto Te has subido media hora Mentirme No, no Eso es lo que estás diciendo Bueno, está bien Y tú me has escuchado Media hora acá Entonces, ¿qué es peor? Me gusta escuchar mentirosos De vez en cuando Ah, bueno Entonces tendrías que Revisarte eso Porque si te gusta Escuchar mentirosos Regularmente Al que le gusta Es porque es mentiroso Mira mi bro Antes de que te subas Había 500 espectadores Ahora hay mil A la gente le gusta Reírse de la gente Le gusta reírse De gente como tú Y por eso Y por qué no como tú Porque estás mintiendo Estás diciendo que No, vos estás pensando Que yo estoy mintiendo No, no A ver Si no has mentido Demuéstralo Y dinos alguna conversación Que hayas conquistado A una mujer inteligente Diciéndole cosas inteligentes Yo no tengo que mostrarte Nada a ti ni a nadie Te estoy haciendo una pregunta Desde que inicié acá Y si la hubiese respondido Yo me hubiese bajado Y me hubiese ido tranquilo O no has conquistado A una mujer Que realmente Tenga capacidad intelectual Y tenga una posición social fuerte Que la mayoría de mujeres Que valen la pena Y que son modelos Y que tienen una posición fuerte Son personas Que tienen unos cargos importantes La mayoría Las que están en tu imaginación ¿Verdad? No La mayoría que yo conozco No puedo conquistar nenas Que están en tu imaginación Pero pues Es mi imaginación O es la imaginación tuya Que estás creando Si esas nenas existen Y si tú te las has conquistado ¿Por qué no puedes recordar De todas las cientos de conversaciones Que has tenido A lo largo de tu extensa carrera Como Casanova? Una sola No, no, no Yo nunca he dicho Que he sido Casanova Vos estás diciendo A ti se te viene naturalmente Conquistar No, no, no Que tú nunca has tenido que leer A ver, a ver, a ver No te interesa A ver, a ver, a ver Pero que tú has conquistado Muchas mujeres Con alta inteligencia ¿Por qué me tomas ¿Por qué me tomas como enemigo tuyo? Es más Yo inicié ¿Por qué me tomas como si fuera un enemigo tuyo? Yo inicio acá Hablando De que admiro tu trabajo De que gran parte de lo que dices es cierto Que lo reconozco Y te lo digo sinceramente No me tomes como un enemigo acá Y te lo dije Dije que era hater Para que me subieras Y pudiera hablar contigo Pero no me tomes como enemigo Te estoy preguntando algo muy seriamente ¿Cómo lo haces tú? Pero me estás tomando de una vez Como si yo fuera enemigo tuyo Como si yo estuviera atacándote Y no lo estuviera haciendo Baja la puerta No te estoy atacando Solo me da curiosidad Pero vos me estás insinuando Que te estoy mintiendo Eso es un ataque Y yo también podría decirte Entonces vos también sos un mentiroso Bueno, tú puedes decir Lo que tú quieras Pero yo también Y vos también puedes decir Lo que tú quieras Lo que yo opino Y me darán razón Mis buenos seguidores Que si tú Ah, no Pero no te puedes avalar En los seguidores que vos tenés Sí, tantas conversaciones Que has tenido No te puedes avalar En los seguidores que vos tenés Barca No, yo digo que Mis seguidores me dirán Si estoy equivocado o no Pero si has tenido Cientos de conversaciones Con mujeres inteligentes Y las has conquistado Siendo más intelectual ¿Cómo no te acuerdas De una sola conversación? No, no te estoy diciendo Que no solamente No la recuerdo En exactitud Simplemente que ahorita No vale la pena Sacarla a flote ¿Por qué no? A ver Voten uno Si quieren que diga Bueno, exacto Pónganla para contestar Bueno, listo Que no solo soy yo También son Listo, listo Que la democracia elija Que la democracia elija Que la democracia elija Ya A ver Todos quieran escuchar La historia De una conversación Que tú has tenido Ponlos a votar Ponlos a votar Ya votaron Ya ganaron 111 votos Uno 185 votos 188 votos Por favor Dale a la gente Lo que quiere Porque para eso Estamos aquí Bueno, listo Listo Gano el público Ojo Que lo digo Por el público Lo hago por el público Lo hago por la gente Cuéntanos una conversación Que tuviste Con una nena intelectual No, hombre No voy a hacer un cassette Que voy a repetir La conversación entera Pero sí Tuve conversaciones Donde la persona Con la que estaba hablando Y era una abogada Con la que salí Especialmente Me mencionó Varios autores De libros Que ella Tomaba como lectura Dentro de esos libros Me mencionó a Nietzsche Me mencionó a Oscar Wilde Me mencionó a diferentes autores Cuando yo le Yo traté de darle No darle mucha importancia Me preguntó Que si conocía Por ejemplo A Oscar Wilde Le dije Sí, claro Lo conozco Porque fue amigo mío En la universidad Pero yo No tenía conocimiento De quién era Luego me empezó a explicar Y ahí tuvimos esa conversación Y ahí se extendió Y fue una persona Con la que salí hace un tiempo Pero sí he tenido Y he salido Con personas Que me mencionan Con mujeres Que me mencionan Ciertos autores A mí me ha pasado Y vos no vas a poder decir Que eso a vos No te ha pasado A lo largo De tu carrera Grande Como conquistador De mujeres Me causaría Una duda muy grande O sea A ver Es que no entendí muy bien Porque no contaste muy bien En la historia Lo cual es una seña De que no eres tan intelectual Como dices Porque las personas No, no Yo no te estoy diciendo A ver, a ver Barca Déjame, déjame hablar Primero no me ataques No me ataques Déjame terminar Me voy a silenciarte Porque este es mi canal Si fueras una persona Tan intelectual Como dices Yo no he dicho Que soy intelectual Puedes recordar Una conversación De inmigración De mujeres intelectuales He dicho que salió Y no puedes contar Una simple historia Y lo que ya entendí Ya conté Me mencionaron actores Me mencionan autores Eso es contar una historia Para ti O sea, se subió al auto Y te dijo Oye, conoces a Nietzsche Y a Oscar Guay Pero que querés Que te recree todo Que te cuente todo Marica, sería imposible No, no, no No voy a caer en ese juego Bueno, yo he contado Bueno, Marca Pudiste, pudiste Pero es que la madre Respondió Lo que te preguntaba Tan sencillo Tal vez fue hace tanto tiempo Que ya no te acuerdas Entonces, ¿cuándo fue La última vez Que saliste con una chica Intelectual Y te la conquistaste Siendo más intelectual Que ella Esta mañana Hace 10 años Eso es lo que quieres responder Eso es lo que quieres escuchar Marica, yo no vengo aquí A hablar de mi vida personal Yo vengo a preguntarte algo Y lo estás extendiendo No, pero, ¿hace cuánto fue Esa cita que conquistaste Una chica intelectual Siendo más intelectual ¿Hace cuánto fue? Uf, Marica No recuerdo Hace 10 o 15 años Hace 50 años, tal vez Exacto, hace 50 años Sí, sí, sí Para que vos quedes contento Porque si te digo otra cosa Vos no lo vas a querer Entonces es difícil hablar Con una persona Que está desmintiendo Todo lo que uno habla O sea, esa es la forma Esa es la forma que tú tratas A las personas Que estamos buscando conocimiento Entonces no estamos buscando conocimiento Claro, entonces ¿Qué estoy haciendo acá? Porque cuando te subiste Dijiste Yo te voy a hacer una pregunta De la cual yo ya sé la respuesta No, no, no De la que yo creo Tener la respuesta No, dijiste que yo ya sé la respuesta Desde la experiencia Pero no desde el conocimiento Pero no desde el conocimiento No necesitas leer ningún libro Desde la experiencia No, que yo no leo libros Con eso se nace O no Yo no leo libros ¿Se dijiste tú? Pero porque vos El afán de desvirtuar Todo lo que uno dice, Barca Es que eso dijiste Pero ¿Cuál es el afán De desvirtuar Todo lo que uno habla, Barca? ¿Por qué? No Es que yo quiero saber Yo no dije eso Yo no dije eso ¿Cómo es posible Que todo lo que has dicho Es verdad? Si nada coincide ¿Pero qué? Barca, yo te hice una pregunta Yo lo único que veo de vos Es que estás dilatando Una pregunta tan sencilla Que te hice Simplemente porque mencioné Que conozco la respuesta Desde mi experiencia Yo no he hecho trabajos De escribir libros Sobre ese tema Ni lo tomo de manera profesional Es más, no lo tomo Ni siquiera de manera seria A las personas que hacen Ese tipo de trabajo Que respeto ciertas cosas Que has mencionado Pero Y te formule la pregunta Yo no sé cuál es el problema Pero si hablas desde la experiencia Pero no puedes con tanto experiencia Yo creo que Yo creo que Entonces ¿De qué sirve tanta experiencia? Yo creo que te sientes No, desde mi No es que yo estoy diciendo Que sea mucha experiencia Mi experiencia No significa mucha experiencia Es mi experiencia A lo largo de mi vida Pero queremos conocer esa experiencia Y no nos la podemos contar De manera elaborada Pero yo te estoy diciendo No voy a hablar más del tema De mi vida personal Yo no hablo Simplemente te voy a hacer una pregunta Y te hice la pregunta ¿Cómo haces tú? Si estás hablando Yo creo que vos No sabes la respuesta Y eso es lo que yo dije Bueno, entonces Yo me doy cuenta Que no eres esa persona Que realmente tiene la respuesta Para ese tipo de preguntas Simplemente para nenas O bitches Como tú les dices Que me parece Pues una forma muy extraña De llamar a las mujeres Pero me parece muy extraña ¿Son bitches? Porque eso es lo que son No, no, no No, no, está bien No conozco esa palabra Por ejemplo En mi país No la conocía La conocí por vos Entonces De esa manera Me doy cuenta Que de pronto Tú tienes Un nicho de mercado De mujeres Diferente Al que profesionales Como yo Accedemos De la clase A la que yo pertenezco Y de la clase Intelectual Y de la clase A la que yo pertenezco Eso es lo que yo A ver Si no son treintonas Ni cuarenta ¿Tú cuántos años tienes, bro? ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, tienes cincuenta Si No te acuerdas Me da curiosidad Que vos estás A los cincuenta Se empieza a perder La memoria ¿Sabías de eso? No, no, no Pero vos ¿Cuántos años tienes? Entonces pues también La estás perdiendo Yo tengo treinta y dos años Y todos lo saben Bueno, yo tengo veintiocho Perfecto Es raro que a los veintiocho Ya no te acuerdes O sea, ya pierdas La memoria No, no, no Te estoy diciendo De que no tengo Que sacar a relucir Cosas de mi vida De todas las menas Que me garchado Me acuerdo exactamente Cada palabra que les dije A cada una de ellas Y tú no te acuerdas De una sola conversación O sea, te digo Que por favor Nos puedes contar Una experiencia En la que tú Te garchaste ¿Qué quieres? Que haga acá Un audio libro Amplia experiencia Que haga acá Un audio libro Que haga acá Un audio libro Barca ¿Quieres eso? Escuchar un audio libro De la historia De un oyente acá Para que la gente Estás exagerando Lo que yo te estoy diciendo Solo quiero una historia Ya te mencioné He tenido conversaciones Donde me mencionan Autores Ya te lo mencioné Autores que no Cualquier mujer O promedio Tiene Dentro de sus conversaciones Porque he salido Obviamente con mujeres Que no hablan De esos temas Entonces mi pregunta La pregunta fue ¿Qué haces tú Como profesional En el tema Cuando una mujer Que no solamente Es buena por fuera Sino también Tiene conocimiento Actúa en una En una conversación ¿Qué haces tú? Esa fue toda la pregunta Y como no has querido Responderla Has extendido esto Llevándolo al plano personal Y a mi vida personal Yo simplemente te hice Esa pregunta La hubiese respondido Yo me hubiese bajado hace rato En primer lugar Tú hablaste de tu vida personal Desde que te subiste Así que sí Yo dije que tenía A ver Lesionar la palabra experiencia No es hablar de mi vida personal Barca No, no Tú subiste No decepciones tú A tus seguidores Yo esperaba más de vos Que tienes muchos estudios Que tienes todo eso Dijiste de ti Pero entonces lo niego Entonces no lo niego Tampoco para que vos Es que dices que no quieres Hablar de tu Es que te estás contradiciendo Porque dices que no quieres Hablar de tu vida personal Pero tú subiste Es que me estás pidiendo detalles Me estás pidiendo detalles bro Me estás pidiendo detalles Detalles bro De la cita Queremos detalles de la cita Ya te la mencioné Los que estamos aquí Queremos empaparnos Te mencioné Te mencioné Hermano mayor Te mencioné Te mencioné Hermano mayor Mira yo no sé Cómo garcharme Nenas intelectuales Tú sí Eso es lo que hubiese Respondido Entonces no sabes No respondí mi bro ¿Qué te dijiste de un principio? No lo sé Entonces me doy cuenta Que simplemente Tu conocimiento Se ofrece a un nicho De mercado De mujeres Que no tienen Si no Simplemente Que son de baja De baja clase Eso es lo que yo Estoy viendo Pero si aquí viene De un profesional Todas las mujeres De clase alta Todas las mujeres De 18 a 25 años Las más ricas De nuestra sociedad Ninguna lea Nietzsche Mi bro El 1% lea Nietzsche Yo dudo mucho Que tú no tengas acceso A ese 1% Sabes que me deja Sabes que me deja Esto claro Que vos simplemente Estás acostumbrado A hablar con mujeres De estrato 2 para abajo Eso es lo que yo Estoy acostumbrado A hablar con mujeres reales No como las que tú Te estás inventando Las que no te puedes acordar Ni una sola conversación No, no, no Ni una sola conversación Con una mujer Supuestamente intelectual Te puedes acordar Simplemente me doy cuenta Que vos No tienes experiencia A pesar de que tienes De que tú sabes La respuesta Que tienen profesión Y que tienen conocimiento Y que realmente Están buenas No te acuerdas De una sola conversación ¿Por qué no te acuerdas? Porque no existe Porque no existe O pasó hace 30 años Ya me queda claro Ya me queda claro Me queda claro Me queda claro Que vos no sabes Cómo conquistar una mujer Que realmente valga la pena Porque conquistar vagabundas Y conquistar cualquier Fufa que se lo dé a uno Al otro día Eso lo hace cualquier Cualquier hombre No lo hace Pero una mujer Que valga la pena Que tenga conocimiento Que haga parte Del estrato 6 De la sociedad Eso no lo hace Cualquiera Con un librito Que venden por internet Bueno Hasta luego ¿Tú cómo lo haces entonces? Ah No lo hace Es que no lo hace Mi bro Mira Él dice Que él conquista Que él conquista Muchas mujeres De alta alcurnia Muchas mujeres intelectuales Que le llueven Pero no se acuerda Ni una sola conversación Ah Vino una Y me preguntó De Nietzsche Y de Oscar Wilde Y ahí Le llevé a la cama Eso es una historia De un intelectual Esa es una historia ¿Qué clase de intelectual Es ese? O sea Si eso es ser un intelectual No sé Qué será Bueno Siguiente Hater Su mujer lo llamó Dice Él conquista Con Norma Zappa Dice Desde que se subió Se está validando Dice que sí Que yo tengo memoria fotográfica Que yo soy de alta alcurnia Yo no necesito leer Un librito Pero no se acuerdan Ni una conversación Bueno Más haters A ver Quiero otro Hater ¿Quién es hater? De preferencia Un hater Mujer Bueno Aprovechando Mis brothers Que estamos En los 1800 Espectadores Ya saben Miren Si no quieren Aparentar Y conocer De verdad Los temas Que les van a hacer Garcharse nenas Y que les vaya bien En la vida Y que no suban A un live A quedar mal Lean mi libro Sigma Mentalidad para un mundo caótico ¿Si? Se creía intelectual Y lea Nietzsche Y Oscar Wilde O sea Había dos Dos autores Más genéricos Que esos No había más genéricos Que esos Dios Y Sócrates Nietzsche Sócrates Y Oscar Wilde La puta Intelectual Aristóteles O sea Eso Eso cree que Ser intelectual O sea Subir Y decir nombres De tres De tres autores Ya Platón O sea Otro que suba Y diga Nietzsche Platón Sócrates Aristóteles Wow Que intelectual Que soy Ya me imagino Ya me imagino Cómo estará en las citas O sea Qué sensual Que estás Hoy Qué opinas de Nietzsche Y de Sócrates Oh my God Bueno Siguiente Hater A ver Hater Hater Yo soy Seguidora Gaby Clips A ver Vamos con Gaby Clips Pero 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 Tienes que Mandar la Invitación Quiero una Hater Mujer Hater Hombres Ya Muchos Muchos Hater Hombres Queremos una Hater Mujer O Seguidora Mujer Pero Tienen que Mandar la Invitación Gaby Clips Manda Invitación Milagros La quiere Invitar Pero No No Quiere Subir A ver A ver Gaby Clips No No Sale A ver A ver Solo Se Que Nada Se Sube Me Dice Por Acá A ver Vamos a Subir Marcos Escutia Porque No Lo Se Pero Bueno Vamos a Subir Marco Como Estás Hola Como Estás Como Les va Todo Bien Mi Bro No Pues Si Todo Un show Con Este Con Este Tipo Bueno Mira Yo Tuve Una Semana Bastante Bastante Cañona Trabajo En Si Si Se Pueden Imaginar Que Es Un Poco Como Anatomy Great Y Ese Tipo De Cosas Porque Aquí Hay Muchas Residentes Muchas Practicantes Estudiantes Con Las Que Se Puede Tener Juego Todo El Tiempo Todo El Día Y La Verdad Es Que Aquí Practico Bastante Esta Semana La Verdad Es Que Igual Me Ayudó De hecho Como Que Cuando Estaba Aburrido Este Sin Nada Que Hacer Estaba Comiendo Me Metí A Tik Tok Y Justo Cuando Acabé De Ver Tus Videos Salí Salí Directo Al Area De Urgencias Y Empecé A A aplicar Juego Con Bastantes Niñas De Ahí La Verdad Es Que Me Resultó Muy Bien Lo Igual Te Puedo decir Que Hasta Diario He Todo Con Una Diferente Y Que Si La Verdad Es Que He Mejorado Muchísimo Desde Que Veo Tus Videos La Verdad Es Que No He Puesto Mucho Tiempo En Los Libros Broder De 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 No Sabía Que Tenías Libros Hasta Ahorita Que Lo Estás Mencionando Sinceramente Si Me Voy A Dar La Tarea De Buscarlos Pero Si O Sea No No Cañones Tus Confejos No Es Nada De Este Estilo Lo Que Dijo Este Tipo Anterior De Verdad Hasta Las Este Mujeres Intelectuales Cuando Les Aplicas Juego Son Mujeres Al Final Del Día Les Producen Cosquillitas Allá Abajo Las Mismas Cosas Al 99% 99.9 Por Cienta Las Mujeres Por Mujeres Intelectuales Que Sean No Les No Se Estoy Equivocado Yo Creo Que Las Doctoras Son Bastante Intelectuales O No Se 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 O Se Leen Todo El Tiempo Se Están Preparando Todo El Tiempo Se Están Tomando Que El Curso Que El Diplomado Que Salen A Pues Varios Congresos Todo El Se Se O Tienes Muchísima Razón No Importa Si Es Enfermera Si Eres Este De Doctora Si Eres De De Farmacia O Alguna Contra Categoría Menor Al Final De Cuentas Son Mujeres Y Como Tú Dices Todas Tienen Sentimientos La Verdad Es Que Es Un Desvergue Y Que Que Faceta Del Juego Es La Que Más Te Servido Pues Mira Yo Primero Lo Que Me Late Hacer Es Observar Es Observar Y Ya De Ahí Vas Viendo Porque Porque Lo Que Ocupan Todos Es Como Que El Cafecito Cuando Ven A Las Chicas Nuevas Todos Los Betas Y Eso Todos Lo Sabemos Que Aquí Hay Bastante Sims En Mi Trabajo Hay Varios Vatos Que Venden Paletas Hay Varios Vatos Que Venden Aguas Y Demas Cosas Que Ya Muchos Sabrán Entonces Cuando Ven A Chicas Nuevas Practicantes Y Todo Luego Las Empiezan A Catarrar O sea Caen Sobre Ellas Como Lobos Desesperados Les Empiezan A Llevar Que Cafecito Que La Paleta Y La Verdad Es En El Ego Hay Chavas Que Levanta Si Están Muy Guapas Y Todo Y La Verdad Es Que A veces Ni Si Quiera Me Interesan Más Esas Tipas Porque Solamente Buscan Validación Si Me gustan Las Chicas Guapas Pero Las Que No Están No Utilizan A Los Hombres Por Eso Son Más Las Que Son Son Conscientes Que Son Guapas Que Si Están Estudiando Que Vienen A A A A A A Andan Como De De Fácil Esta vez No Me gustan Tanto Las Fáciles Me gustan Más Hay Una cosa De Lo Que Es Interesante Estas Chicas Que Tú Dices Que Están Hechas Las Ricas Y Solo Quieren Utilizar A Los Hombres Hay Hombres Que Tienen Más Juego Que Son Más Alphas Que Son Más más frescas las que a las que tú estás accediendo en este momento son las que en cambio tu juego es suficiente para generarles emociones a ellas pero ya sabes diferentes mujeres tienen diferentes apetitos para el peligro y para las emociones fuertes bueno y bro muchas gracias por haber estado en mi live que te vaya excelente no olvides checar mis cursos y mis libros si te va si te está yendo bien con todo con todo lo gratis que te enseñado pues imagínate con todos mis cursos mi bro bueno vamos con la siguiente con el siguiente inclusive es que es como tal cual como dijo el brother incluso las nenas que son intelectuales o que se creen intelectuales las doctoras y este tipo de mujeres igual responden a la masculinidad tóxica en bro igual eso les genera emociones me acuerdo una vez que estaba con una gringa y estábamos conversando yo le decía ella me decía que era que estudiaba historia verdad estudiaba historias en eeuu y le digo que historia te gusta más porque ella me decía digo decía yo estudio historia mundial historia de los eeuu y le digo y cuál es cuál te gusta más y me dice me gusta más la historia mundial no era de los eeuu yo le digo por qué me dice es que la historia de los eeuu está lleno de machistas opresores así de imbéciles y de conquistadores y eso era claro porque la historia mundial no tiene ni uno de esos es más gengis khan de seguro andaba por ahí dándole la mando a todo mundo haciéndose amigo de todo el mundo y así es como expandió su imperio verdad con pura amistad y la chica se quedó en shock porque es verdad o sea y luego me dice y luego ya se sintió interesada porque ya le empezaba a ver las huevas verdad y me dice ahí tú que qué deporte practicas y yo le digo no nada 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 en especial sólo hago boxeo le dijo y si en serio eso es boxeo y tienes ese saco que es para golpear le digo si se llama mi novia le dijo y créanme des ahí se mojó sí con el chiste de historia estuvo bueno se rió pero con el con el del saco se mojó así que todas las mujeres responden a la masculinidad tóxica bueno vamos con el siguiente invitado a ver que por acá andan diciendo que es hater veamos si es cierto o es mentira quiero el audiolibro de sigma claro que sí mi bro tataje cómo estás hola qué tal cómo estás hermano buenas noches perfectamente mi bro bueno primeramente gracias por subirme la verdad no pensaba subir en vivo bueno yo tengo unas consultas antes que nada te agradezco por todos los vídeos que subes diariamente la verdad yo era un error bastante nerdy poco a poco estoy aprendiendo pero mano este por ejemplo yo me dedico al fitness dame un segundo antes de que continúes dile a todos los muchachos que están aquí qué vida es mejor siendo nerd o no siendo nerd no siendo nerd hermano no siendo nerd la concha de sus hermanos cuando van a entender tanto se apegan a ese es que yo quiero ser yo mismo la vida sin ser nerd es mejor entiendan de una vez perdón continúa si mano y bueno pero lo que pasa es que bueno yo me dedico al fitness también estudio la cadera de derecho y bueno lo que pasa es que yo bueno soy un poco atractivo vale mi estilo es un poco vaquero y pues por ejemplo yo me acerco a chicas de la universidad y les hablo todo lo canche le sacó el número pero les escribo y nunca me responde no sé si me dan el número me dan el número y nunca me responden y no sé chico malo están viendo ellas en tus redes sociales o en tus estados de whatsapp bueno yo siempre subo en estados de whatsapp facebook y tiktok también tengo mi tiktok su contenido fitness este o sea lo que entreno lo que entreno pero esos son dados de chico malo mi bro mira hay una diferencia muy grande entre tener cuadritos ya estar mamado eso te da puntos de chico malo el proceso para tener cuadritos eso no les importa entiendes a menos que el proceso ese para tener cuadritos haya sido matar a otros 100 hombres porque mira hay algo muy interesante que justamente también hablamos ayer ya se puso solito a unirme a ver no no me sale para unirte gabi lo siento quisiera quiero subirte pero no me sale a no ya me salió a la próxima te subo que te estaba diciendo mira hay algo muy interesante de la mente femenina ya que es justamente la referencia que les decía ayer supongamos que tú tienes un huevote bro ya qué pasa si tú sacas tu huevote y le dices a la mujer a sabes cómo obtuve este huevote me operé o le dices o hice ejercicios para tener huevote qué opinas que esa mujer diría hay que qué lindo que hizo ejercicio o le gustaría mejor sentir que ese estudio o sea que tú ya lo tenías que siempre lo has tenido que crees que sea mejor pues no sé que siempre lo has tenido porque acuérdate acuérdate que la atracción es inconsciente es de que los mejores genes de supervivencia y reproducción incluso yo hice ese ese este pequeño experimento que te digo lo hice una vez y ahí le apaga completamente lo mismo pasa con el ejercicio mi bro es como que ella quiere verte mamado pero no quiere ver todo ese proceso de que de ver cómo organizas la comidita y cómo haces los de las flexiones de pecho eso les vale ver eso no son puntos de chico malo generalmente los que están mamados y tienen nenas no son los que son nerds de gimnasio sino de los que son mamados y algo más mamado y artista mamado y dj mamado y nada entiendes sí 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 verdadero entonces para ser un jugador allí mucho debes haber visto ese tipo de nes que de los que te estoy hablando que están ahí con sus lentecitos tomando nota de cada una de sus ejercicios y no tienen biches eso sí mano eso sí y también tenía entendido gordita las mujeres digo a las mujeres no les gusta tanto los mamados no simplemente los marcaditos entonces es que sí es que como te digo es como un complemento a lo que tú haces mi bro o sea a los chicos a los puntos de chico malo que estás ganando es un complemento es no es lo no es lo principal por eso hay mira por eso hay mamados aquí en esta misma red social que tienen biches y otros que no tienen biches los que no tienen biches son justamente los nerds de gimnasio que salen así posando como arnold esos no tienen biches si vas a los comentarios ninguna mujer está diciendo hay que rico se parece arno no los que están mamados y tienen nenas son los que están bailando sensualmente están haciendo cosplay incluso hay un hay uno hay uno que en en instagram que está saltando la cuerda así para y ponen unas canciones medio sensuales y está sin camiseta y ese tiene un montón de vistas y un montón de nenas le ponen ay qué rico que entiendes entonces es solamente un complemento ya le pediste el número y recuerda que cuando tú le pides el número a una mujer ella pasa a ser parte de tu remojo pasa a ser parte de tus opciones cuando pasa a ser parte de tus opciones tienes que lavarle el cerebro con puntos de chico malo y ella tiene que estar viendo tus estados y diciéndome mi puta mira este man como los ejemplos que siempre doy no pero pueden ser otras cosas nos ya depende de la vida de cada uno mira cómo está disparando con la pistola mira cómo está yendo en la moto créeme y haciendo referencia al muchacho al señor este de antes ningún estado que digas a mí le estoy leyendo la hiliada se va a mojar para literal o sea para un libro hermano mayor gracias por los consejos otra consulta hermano mayor como conquistar chicas difíciles justo hace rato hace rato recién vení a tu life salí con una chica pues digamos que es reservada es reservada y aparte tiene principios valores no sale mucho de casa y pues según ella me dijo que sólo había tenido un novio tiene 21 años yo tengo 21 también y no sé si creerlo o no pero si ves una chica que se respetan y quiere ir de poco a poco y a mí me gusta de verdad ir así de rápido o sea no demorarme no porque entonces lo mismo que todas las nenas si una mujer no te está aflojando ya es porque te hace falta una de estas tres cosas valor en el mercado sexual juego o emociones más fuertes nada más sea cristiana sea ya sea lo que sea obviamente estamos hablando de nenas de las mujeres en su mayor etapa de veces de veces y juventud yo recientemente me garche me empecé a garchar una evangélica si fue lo mismo mi bro ya emociones fuertes tal vez como le dije al otro brother anterior al que estuvo primerito tal vez te falta un nivel mayor de juego porque él decía cosas como graciosas no cierto como que llegábamos a mi casa a ver mi tortuguita ese tipo de cosas estuviste en esa parte de live o no sí 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 en esa parte sí estaba ya y él es válido de garchar venenas de más nivel entonces necesitas más juego a llamar juego más juego ya hermano mayor otra consulta como como hago resaltar que soy un chico malo por ejemplo tengo dos tatuajes y también eso me los hice porque quiero aparentarse al chico malo y no sé si eso está bien el que el que mediante tatuajes se hace chico malo no es el que se tatúa sino el tatuador gracias mi bro por haber estado en mi live espero que hayas entendido perfectamente el último mensaje a ver a ver vamos ahora sí con gabi clips y luego vamos a subir otra gente que andaba diciendo por ahí que me está llegando a los bolsillos destruyendo a la sociedad si es así estoy muy orgulloso de ello yo solito estoy destruyendo la sociedad según una alguien que estaba comentando por acá pero bueno vamos con gabi clips cómo estás gabi hola iván cómo estás buenas noches no sé si no no sé si me escuchas bien bueno la verdad la verdad yo no soy hater la verdad yo soy tu fan hace bueno no sé si te acuerdas yo siempre te escribía mensajes por interno diciéndote que no era esto lo que le gustaban las mujeres y quería aplicar eso en mujeres también ok sí sí la verdad sí y me ha funcionado y me ha funcionado súper bien aunque bueno te admiro te admiro mucho eres muy guapo lo podría decir así también y las preguntas que yo tengo y que he querido hacerte y me has dado esta vez la oportunidad pues no sé si puedo hacerte unas preguntas claro a ver si tu primera pregunta es interesante me puedes hacer más a ver a ver a ver veamos como mujer que cómo crees que nosotros podríamos aplicar tu juego a otras mujeres claro mira todo depende de lo siguiente y creo que esto sí te lo dije por interno aunque hay una relación entre el mismo sexo siempre hay un dominante y un dominado verdad a las mujeres esencialmente el juego funciona aunque tú seas mujer porque lo que a ella le excita es el poder y como siempre digo la hipergamia implica que tú te posicionas por encima de ella verdad no no en la cama no así en la cama también pero psicológicamente si tú si ella siente que está con alguien que la puede dominar si ella siente que está con alguien que es superior a ella te va a aflojar sea hombre o mujer bueno en el caso de las lesbianas son mujeres verdad pero aún así siempre hay siempre esos roles te has dado cuenta que hay una lesbiana dominante y una lesbiana dominada pues sí claro eso no cambia porque nuestro cerebro tal vez hay una parte de ese cerebro que no percibe los órganos sexuales pero percibe la dominancia esa masculina lo que tienes que implementar la primera parte que tienes que implementar del juego para aplicarlo a una mujer es de saber que el objetivo del juego es y cómo satisfacer la hipergamia es posicionarte por encima de ella ahora como alguien se posiciona por encima de la mente de una mujer por ejemplo tú dices que me admira es verdad que ves que soy guapo seguramente yo me he posicionado sub de una en una posición superior a ti en tu mente verdad como lo he hecho esto es lo que tienes que darte cuenta y lo mismo hacérselo a ella pues sí a todos los a todos los comentarios hater que se están burlando por supuesto pues bienvenidos a este live y bienvenido es la primera mujer que sube a un live del hermano mayor así que felicitaciones oye créeme iván que no debe ser la única mujer que sigue tus vídeos porque yo he mirado y si hay otras personas que están con nombres de chicos y también te siguen solamente que les da vergüenza decirlo de alguna manera tú puedes ser otro realmente se tocan conmigo con mis vídeos y con mis lives estoy más que seguro de eso a ver vamos a otra pregunta has considerado crear una versión de tu contenido orientado a mujeres para que sean más independientes y exitosas o tu contenido netamente siempre va a ser para hombres siempre va a ser para hombres y te voy a explicar por qué has visto que hay una parodia hay varias pariódicas en tiktok que dicen la diferencia entre la motivación masculina y la motivación femenina has visto no 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 ya la cómo es la motivación femenina es que dicen así que se empoderen que sean claras abundante tienes que manifestar todo en la vida y se te va dando y el universo está a tu favor no la es la la motivación para hombres es votar es una basura tienes que cambiar es sacarte la puta entonces a la mujer le gusta escuchar lo que le hace sentir bien y eso es lo que la pone en movimiento y como te podrás dar cuenta yo pocas veces te digo algo que es lo que quieres escuchar yo digo o lo que me da la gana de decir o lo que en realidad te va a servir en el mundo real y eso ya pega con las nenas ya que bueno tú porque tienes un marco mental un poco más dominante porque quieres estar con nenas también tal vez lo entiendes pero las mujeres femeninas no es más es sólo el hecho de que yo a pesar de tener este canal donde hablo entre comisas mal de las mujeres puedo seguirme garchando nenas es porque las mujeres ven mis vídeos y ni entienden o sea ya es como que ni siquiera lo registran ya ya a ver y la última pregunta y para los comentarios que dicen que soy una infiltrada no 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 soy una infiltrada yo soy una fan de iván no y la última pregunta sería algo que cada presidente de mi club de fans a ver y la pregunta que me llamó mucho no el comentario que me llamó la atención es de la de este colombiano que quiso o sea bueno se salió de contexto pero es trabajar contigo qué opinas de que una mujer trabaje contigo subiendo tu contenido está perfecto de hecho ya hay una mujer que trabaja conmigo es mi afiliado lo que pasa es que para ser afiliado tienes que seguir mi curso de hacer de billete es es uno es una es un requerimiento porque yo sólo trabajo con gente que yo mismo haya entrenado para hacer ese trabajo porque si no me muero de las giras así que te recomiendo si checar mi curso en vídeo 111 lecciones que aprendí de tate que adaptadas a latinoamérica me llevaron a ganar más de 10 mil dólares mensuales cuando ingresas la tarjeta no te pregunta de qué sexo eres por si acaso ya porque la plata es buena de venga de hombres o de mujeres iván gracias por esta apertura que has tenido hacia mí puedes demostrar con tu forma de responder y todo que tienes una mentalidad abierta que no eres 100% machista como opinan varias mujeres y pues espero seguir disfrutando de tu contenido y gracias gracias por la apertura si a muchos les sorprenderá pero no soy misógino de verdad gracias iván gracias gaby que te vaya excelente bien es más yo soy todo lo contrario de lo que puede ser un misógino saben por qué porque yo amo las mujeres tal y como son si ustedes dicen que las mujeres son hipergámicas que las mujeres son perras que las mujeres son así que son así que les gusta la plata que les gustan los asesinos en serie se están quejando yo no me quejo yo las acepto tal y como son hipergámicas y bristo fílicas todo lo que quieran y cuando aceptas que las mujeres son así y aprendes juego y aprendes a activar esos botoncitos tan bonitos pues te va excelente y vives la vida perfectamente yo ya sabía que gaby no era una hater desde que empezó a hablar y también sabía que el intelectual era hater desde que empezó a hablar bien no hemos llegado a los 500 mil likes como habíamos quedado así que yo de mi parte me voy retirando a menos que haya alguna otra hater perdón alguna hater porque no es otra hater una mesa soy hater dice sebastián a ver dónde está sebastián 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 es que no me sale es mi bro tienes que mandar para tienes que mandar solicitud de subir solicitud de invitación si no nos sales rags banks dice soy hater a ver rags banks va a subir rags banks cómo estás yo bro cómo está perfectamente mi bro bien bien a te saludo aquí desde el de nueva york de nueva york y qué andas haciendo por ahí a actualmente aquí vivo ahí vives de guatemala pero ven acá mira disculpa que no me metí a tú la viví esto obviamente ya te he visto hace tiempo pero pues me causó la curiosidad tengo dudas yo no he hablado de esto tengo amigos que le he contado pero algo me pasó hace poco hace tres meses atrás bueno hace una semana que dejé la relación ya me valió y lo que pasa es que quería contarte mi historia y para que me des tu opinión qué es lo que está pasando me había tú eres tú eres un seguidor nuevo ya así que te voy a explicar cómo va la cosa si me vas a hacer una pregunta y me vas a contar tu historia tiene que ser algo conciso sí o conciso y con los términos del canal leña ve continuó si es que conocí una una muchacha una bitch y es más como si estás en eeuu y le conociste es más bitch porque bitch es inglés y si estás en eeuu a ver si ella vive lejos donde vive mi bro lejos de acá a dos horas que tan lejos dos horas bueno no está tan lejos entonces lo que pasó es que empecé a conocerla y me contó de su historia que no 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 tenía nadie ok empezamos todo bien todo fluido le empecé yo a aplicarle el juego no bueno yo no sabía que les va aplicando el juego después lo aprendí que si era eso pero pues me engloché nunca supe que pues yo lo único que estaba buscando era pasar el rato pero pues me engloché con ella y luego ella pues tenía alguien más yo no sabía pero siempre me hablo de su amigo que tiene un amigo que ella iba a fin de semana a su casa de sus papás y así entonces lo acepté porque no quería mostrar inseguridad entonces al final como me estaba vinculando de ella así que le pregunté o sea qué va a pasar después si vamos a hacer algo ya de avanzar la relación no y para qué quieres avanzar la relación o sea sabes cuánto me cuesta a mí y a otros hombres que están aplicando juego deshacernos de una mujer que quiere una relación o darle largas a una mujer que quiere una relación y tú quieres buscar una relación y avanzar una relación es a imagínate eso es como que una mujer viniera y te dijera oye desde ahorita te me pones un baby doll y te metes en la cama no porque te voy a meter unos buenos azotes qué opinas que una mujer te diga eso a que una mujer te hable como hombre horrible verdad no se así es como eso es lo que pasa cuando tú le abras a una mujer como mujer y le dices oye a dónde está yendo esto esta relación no sé si tiene futuro o no no es cierto no es que yo empecé como alfa no sé que no me importaba pero como uno se enamora se ciega brother se baja yo me empecé a descuidar y voy al gimnasio estaba poniendo un bien mamado y así ya está muy bien que eso no es suficiente ajá y entonces tengo ventaja del otro gato no es por decir que es sino que tengo ventaja porque porque siempre ha estado enfocado a mí como tienes tienes ventaja tienes ventaja porque tú quieres más una relación de lo que la quiere tienes ventaja porque tú la amas más que él no tanto eso a ver vamos a la pregunta ya dame la pregunta porque la pregunta es que es que que fue ella digamos para ella que tú piensas que fue la relación porque al final lo caché o sea hablé con el amigo le dije que está jugando con nosotros dos pero yo tengo más opción yo no voy a quedar con eso prácticamente le trate como una cualquiera yo no ando como eres así así de que quédate con ella pero el man es muy es más peor que yo para quedarse con la chica para quedarse bien con la chica le envió captura diciéndole que que mira que te está diciendo te ofende cómo es que hablas con él creo que dijo el vato y la chica me reclamó pero no ofendiéndome sino que diciéndome que no deberías tratarme así no estoy haciendo nada entonces yo me molesté yo prácticamente le dije que no lo mandé para el carajo pero pues porque conmigo no no se jugaba o sea pensé que me estaba diciendo la verdad y todo eso pero me había sometido en su frenzo porque no te miento yo también la calle al final al perdón al principio porque le dije que me gustaba la hermana al principio le dije que me gustaba la hermana por eso por eso que se fue la relación para el carajo porque ella ya no quería nada pensó que me iba a chingar la hermana me mandó como como amigo entonces ahí fue que yo la calle porque así cada vez que me veía se ponía roja tocaba el pelo era muy tierna pero te la garcha se no te la garcha este no pero es difícil quieres saber en qué etapa de la frente estaba a lo mejor o sea cuál era la relación la relación era la frente son y quieres saber qué tan seria es qué tan seria fue la frente son no no es que es que porque o sea qué fue lo que pasó y no entiendo yo todavía no entiendo ella todos los días me escribía buenos días y yo lo respondía en la tarde me daba igual o sea claro que no me daba igual simplemente estaba tratando de ser yo el interesante no porque tampoco uno porque ya he visto eso de que tú responde rápido que toman ya de güey no y en todo todo eso de que tienes que responder tarde que no tienes que pararle bola y que no sé que no sé cómo eso es simplemente juego externo eso es lo que haces lo más importante es lo que está aquí adentro lo que tú piensas de ti mismo como tú percibes te percibes a ti mismo lo en primer lugar tienes que percibirte como un ser más elevado que ella se me está acabando la batería tú tienes que percibirte como un hombre sexy tienes que tener puntos de chico malo porque eso es lo que les excita a las mujeres cuando una mujer le excita tu presencia ella se va a entregar a ti cuando una mujer se entrega a ti hay recién tú decides si quieres seguirla viendo o no tú te estás dando vuelta es como que si dijeras que opinas que opinas del partido que tuve hoy y todo todo el rato estuviste ahí dándote las vueltas afuera del estadio o sea ni siquiera entraste al partido estuviste hueveando fuera del estadio eso en la escalera de la obsesión tú no ni siquiera te subiste el primer peldaño de la escalera ya estás fuera del juego mi bro no sé si el otro se lo garcharía pero cómo vas a preguntar qué pasó con la relación si ni siquiera te la habías garchado o sea no tiene sentido no tienes juego no tienes las bases del juego así que te recomiendo muy comedidamente que sigas mi vídeo curso juego 2 si es hora de la del spot publicitario 220 lecciones para ganar el alma de las mujeres mi bro porque no tienes ni la base de lo que estás diciendo si yo sé que yo sé que parte del juego es hacerse el interesante yo sé que parte del juego es ignorarla pero debes tener algo de atractivo para ella debes tener algo sexy para ella ella debe sentirte narcisista algo pero no estás ni si o sea todo eso de hacerse el interesante y estar mamado ir al gym no te sirve de nada si no tienes eso primero me entiendes exacto bueno eso sí eso sí sí yo yo sé que la había cagado al principio pero luego es como una pregunta que me hacen muy muy seguido que me dicen oye sirve ignorar a las mujeres pues depende si si eres un chico malo que anda en moto a cientos de kilómetros por hora llegas a la universidad con tu chaqueta de cuero ahí todo sudado y no le paras bola a nadie te sientas en la esquina y para colmo le haces problema al profesor por alguna cosa y te metes en problemas repetidas veces ahí sí que ella va a decir oye y te va a decir hola y tú le ignoras y va a decir por qué me ignoró pero si eres un tipo que no tiene nada de eso y que está aburrido en su esquina no tiene nada de interesante no te va a servir de nada hacerte el interesante ni ignorar a esa mujer entiendes eso sí o que ya ya entiendo ahora sí y bueno yo creo que usted cree en el karma no que bueno si existe para mí porque lo mismo le hice una morra que si quería conmigo una colombiana lo dejé en la frente y a mí me hicieron ahora pues simplemente eso no es karma eso es valor en el mercado sexual a la que tú le hiciste está por debajo de ti y la que te hizo a ti está por encima de ti de valor en el mercado sexual si quieres saber lo que de verdad es el karma que en realidad es sólo causa y efecto que tienes que vivir los efectos de tus propias causas que has creado y olvidarte de esa mentalidad que también es de nenas por cierto creer que lo bueno le viene a los buenos y lo malo le viene a los malos es una mentalidad de nenas si quieres la mentalidad pragmática de veras no olvides leer mi libro sigma mentalidad para un mundo caótico el karma funciona más o menos de esto a los poderosos de escape les pasa cosas buenas y a los débiles les pasa cosas malas ese es el verdadero karma las consecuencias actos y consecuencias pero bueno eso lo hablo a detalle en mi libro así que no lo va a decir que detalle muchas gracias por haber estado en mi life pero bueno bien muchachos eso ha sido todo 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 por hoy que les vaya excelente a todos ustedes no hubo más haters miren mis bros a los nuevos muchachos justamente eso es lo que iba a responder en este momento a lord abelardo tengo varios cursos para los que no lo saben varios cursos y libro que les va a ayudar a tener la mentalidad correcta en esta fucking vida si no estén como este muchacho pensando que tienen una relación cuando no existe nada de eso así que no olviden checar mi curso juego 2 220 lecciones para ganar el alma de la mujer no olviden checar mi curso narcisismo 2 cómo tener una personalidad sexy miren esta foto mis bros esta foto me encanta o sea soy yo con un buen traje con un buen reloj haciéndome el duro me encanta y si cuando tú te ves a ti mismo de forma elevada las nenas te aman pero si tú te ves a ti mismo dice el arete es necesario para verse alfa no tiene nada que ver es simplemente coquetería nada más es justamente para que las mujeres me pregunten ese tipo de cosas entiendes yo ya compré los libros gracias mi bro a mí me sirve el juego hasta para negociar obvio una derivación del juego es la negociación eso te lo explico en mi libro sigma mentalidad para un mundo caótico cómo negociar qué es negociar y también obviamente en mi vídeo curso 112 lecciones que aprendí de tate que me llevaron a ganar más de 10 mil dólares mensuales y cuál curso me falta a claro que sí una de mis favoritos cómo pasarlos y test y tener conversaciones que lleven al sexo sí para que no anden conversando de sócrates en sus encuentros no hay nada que le seque más a una nena rica que hablar de eso al menos directamente si quieren más información sobre mis cursos o mis libros no olviden visitar barcademia.com si cuánto vale el curso de juego vale 70 dólares de americanos el de los shit test 40 dólares de americanos narcisismo también 40 dólares de americanos y mi curso de hacer billete 80 dólares americanos por cierto si no tienen plata y quieren todo eso pero resumido en un libro pragmático 15 dólares nomás por mi libro sigma mentalidad para un mundo caótico no van a leer algo más útil en toda su fucking vida mis brothers bueno 15 dólares americanos barcademia no funciona si no funciona si no funciona me escriben un mail a iván barca mafia arroba gmail.com si quieren cualquiera de mis cursos o mis libros si iván barca mafia arroba gmail.com ahí te mando el link ay por cierto si no te gusta leer también tienes sigma en audiolibro si bueno muchachos muchas gracias porque dicen no les des rebaja no les voy a dar ya les he dado rebajas más que suficiente y no han aprovechado pero bueno dice hay descuento para estudiantes a mí me vendiste tu libro bueno si si eres estudiante si mándame el carnet de estudiante y te doy dice estoy leyendo tu libro de sigma en el gimnasio está genial saludos desde bolivia dice yucer 79 gracias que hago como hago para una asesoría personal no doy asesorías personales te puedes unir a mi club privado porque no doy asesorías personales porque piensas que con una o dos horas vas a resolver tus problemas y no ninguna ningún problema se resuelve en una o dos horas no les rebaja es nada que paguen lo que vale tomar en cuenta tú sebastián casillas es hater a ver se va a enseñar una moda sebastián ya para irnos donde está sebastián 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 casi a o esteban casillas es esteban o qué a esteban esteban casillas a ver vamos a subir a esteban dónde estás esteban esteban está estás en el live del hermano mayor qué tal escuchas perfectamente mi bro qué tal mi bro cómo estás un saludito no no soy hater perdón por qué me engañas bro es que quería conversar contigo en sí y una consulta que te quería hacer veras en sí bueno en mi trabajo bueno se conocen muchas chicas modelos influencias y artistas y todo todo en donde vives bro en quito ya pues preséntame mi euro si gustas de la vida me escriba después del aire que me que me digas te puedo conseguir un número ajá no un dos para dos sería genial pero bueno esa es mi pregunta es que no 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 nada de preguntas ahora me vas a presentar una modelo mi versión no te respondo nada de una es una modelo te respondo todo si no no de una bro si quieres influencias también también te puedo presentar las influencias me caen mal puede ser influencer puede barrer barrer pisos de mientras esté rica mi bro ya bueno dime pero me tengo 5 por ciento de batería así que va a tener que ser rápido y conciso ya ok verás lo que pasa bueno que como estoy en este medio se conoce a toda esta esta gente pero yo quiero pasar a a también a darles a las malcriadas también por bueno por porque siento conciso mi bro a ver bueno porque siento que que bueno lo que quiero es en sí entablar un poco más de conversación con ellas o sea para ya no puedes entablar una conversación conmigo pero cómo vas a convertir por eso estoy aquí ya no no es por no es por no soy hate tuyo tampoco solo solo es didáctico yo estoy aquí hablándole a mil 111 personas encima de eso estoy peleándome con los haters y no me he trabado ni una sola vez no sé por eso te digo que me des por ejemplo unos 10 o sea de los libros que me estás ofreciendo con cual podría empezar y todo así con consejos eso es lo que a ti mi bro a ti te recomendaría primerito primerito el de narcisismo por qué razón porque yo noto en ti que no tienes una visión elevada de ti mismo narcisismo 2 como tener una personalidad sexy más 100 cosas que un narcisista nunca haría mira te has dado cuenta que las mujeres se quejan de los narcisistas claro sí sí pero se acuestan con ellos sin darles si en el espacio yo soy uno de ellos yo tengo una visión elevada de mí mismo yo sé que todo lo que yo digo todo lo que sale de mi fucking boca da algo de valor agregado a alguien le vas a reír o a alguien le va a cambiar la vida entiendes tú tienes que sentir algo así para que es para que las mujeres te perciban sexy en días en cambio tú por tu lado estás nervioso un poco no cierto dices chuta no sé si lo que digo estará bien estará mal claro si eso es veneno para el juego mi bro tú tienes que decir si lo mira no tienes que ni siquiera estar de acuerdo conmigo incluso incluso voy a admitir que ese tipo que se creía intelectual si algo hay que respetarles que se la creía ya por lo menos él se la creía su propia mentira pero se la creía claro si él es intelectual puta y que en su mundo de fantasía del más la creía no es necesario tener un mundo de fantasía pero si te lo tienes que creer ok 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 obviamente mi curso porque acá están diciendo tienes que salir a hablar con mujeres no te va a servir si no asimilas de eso no lo adaptas a tu personalidad y obviamente lo practicas ya y vas a tener la vas a tener la suerte que muchos otros no tienen la de practicar en presencia mía pero solo si me invitas a un dos para dos con unas nenas ricas ya me ofreciste así que sí sí de una escríbeme en instagram estoy como esteban casillas y ahí ya pueden hay para de diáloga y cualquier tema hazme un favor escríbeme por 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 tiktok y mándame tu insta y ahí te escribo o igual si te sigo en instagram no te dejo ahí un mensaje eso me dejas un mensaje pero verás que sea mi instagram porque no vaya a ser el instagram de alguno de mis de mis dice iván barca oficial creo que está sí sí iván barco oficial listo mi bro tengo 2% de batería esteban seguimos conversando por interno me va a invitar un dos para dos con unas influencers ya saben que yo nunca le diría no a eso y perfecto mis brothers que les vaya excelente ahora sí todos si ven que hasta los hasta los haters no son haters y los que dicen que no son haters y son haters aquí amamos a los haters aquí les damos el cariño que no les dan en su casa el cariño y la atención que no les dan en su casa a todos si no hay haters no hay live ya saben muchachos ya saben que si quieren más información sobre mis cursos o mis libros o si quieren invitarme un dos para dos con la nena que se están garchando y su mejor amiga escríbeme un mail a iván barca mafia iván barca mafia mafia de mafios de mafioso no magia de mago iván barca mafia arroba gmail.com sí que les vaya excelente